Hola Hola, ahorita estamos en el Panteón Inglés Acompáñennos Vámonos Me da nervio porque dicen que aquí sí hay puertos de verdad Muy bonito, hace mucho frío Estamos muy abrigados Aquí estas piedras Cuesta trabajo subir Pero allá El Panteón Inglés No se ve muy bien Pero Es que estamos muy alto Acá se ve mucho frío Miren cómo está Miren aquí está el Panteón Inglés Ay, yo ya no quiero Tengo miedo En el Panteón ¿Dónde estamos? En el Panteón Inglés Miren, escuchen cómo se ve en la puerta Para que les den tantito miedo a sus seguidores Con las películas de terror Ay no, a la cámara No, yo no No, yo no voy a poner No, yo no voy a poner Ay no, yo no voy a poner Ay Ay Ah Una tumba Hola muerto Personas ingleses muertas Sí Contaron que aquí Enterraron a las personas Que llegaron de Inglaterra Porque no eran católicos Entonces Entonces no podían enterrarlos En el Panteón de los Católicos E hicieron E hicieron su propio Panteón Panteón Es que aquí hay unas minas Aquí Y entonces esas minas algunas Eran tóxicas Bueno, de hecho todavía no eran tóxicas Pero Los de aquí Los de aquí Aguantaban Este Algo la intoxicación Se morían a los qué A los Treinta y cinco Sip Pero Aquí Como los ingleses no aguantaban Casi nada Aquí se enterraban ¿Ven algo? ¿Ven algo? A mí se me hace que sea muerto Ya se hizo Polvo Dicen Ay, aquí están los saqueadores randeros Que se llevaron todo el oro y la plata Y si se llevaron todo el oro y la plata Ellos costaron Porque ellos compraron las minas Compraron maquinaria para poder trabajar esas minas Que los españoles se los vendieron Individados Safiados No los podían trabajar Entonces en el caso de este señor William William Richard Tenía un reloj de oro De esos antiguos de cadena Cuando muere William Los hijos le piden a Aurelia Que es Ahora sí que es su madre Y la esposa de él Y les dé el reloj de oro de su madre Porque ellos quieren tener un recuerdo de él Y ella les dice Yo no se los puedo dar Porque yo enterré a su padre con el reloj Él lo tiene en su tumba Pues ya lo dejaron así A los 50 años de muerto Richard Muere Aurelia Y los hijos van a aprovechar para sacar el reloj Vienen a ver a mi padre Que en ese tiempo mi padre era el que enterraba a su madre Entonces vienen a las 6 de la tarde Y le dicen ¿Sabes que acaba de morir mi madre? Y la última voluntad de ella Es ser enterrada junto a mi papá Por favor Vas a quitar el monumento Vas a hacer la posa Pero le advierten No vayas a sacar la caja Porque la caja es de metal Es de níquel Y queremos ver si el níquel nos acaba Como es un metal Sabemos que dura bastante tiempo Y queremos ver si es cierto Mi papá le dice Bueno, está bien Preséntese mañana temprano A sacar la caja Para que esté lista A la hora que ustedes quieran Ellos querían a mediodía Hace que mi padre y mi tío Trabaje más de media noche En este cementerio Haciendo la posa Al otro día que ellos se presentaron Sacan la caja Pero ¿Cuál va siendo la sorpresa de Dios? Que descubren que la caja Ya se había acabado Ya nomás estaba la parte de arriba Como se le dice El puro cascarón Y mi padre les dice de su papá De su padre Ya no hay nada Ya se acabó por completo Ya no hay ni un vasito Lo único que se conserva de su padre Su cabello Ya crecido Su traje Su traje casi viriglés Que está en Italia Que no se acabó Y le dice a uno de ellos Y le dice a uno de ellos Por favor sacale la caja Y dice mi papá No, aquí está su traje Ustedes lo van a buscar Porque no vayan a pensar Que ellos me lo roben Pero ellos le dicen Un trote con el miedo Uno de ellos le dice No, no Véndele las manos A los bolsillos Sácalo Mi papá Sin impunto con el miedo Le vende manos A los bolsillos Y dice Aquí no hay nada Todavía uno de ellos Se atreve Y le dice Sacúdelo No ves que lo mejor Este pecado Porque a fuerzas Querían sacarlo Tanto del traje Como de la tupa El reloj Que no encontraron nada Porque Aurelia Hizo creer a sus hijos Que había sido juzgado A su nuevo esposo Con esa joya Al ver tanto interés De ellos Que se lo daba A uno A otro Se podían hasta pelear Y matarse por él Y hasta la fecha No se supo Que hizo Aurelia Si lo regaló Lo vendió Lo empeñó O a lo mejor Se lo regaló El Sancho Que a sus hijos Y el traje Nada más le dio El solicito Se desintegró Se desistió Esa es la historia De William Richard Que me apareció Que hasta que yo Cuando Primero El novio de Helen Me hace Y le digo Ahora tú loco ¿Qué te pasa? Y me pasó con mi carretilla Y entonces este Y cuando veo para arriba Veo Señor Allí parado De traje Se me metió Porque no suena la puerta Ya ven Ahorita salieron Y suena la puerta Y este Y le voy a preguntar Que qué se le ofrece Cuando voltea Y le veo su cara Blanca Esquelética Y sus ojos rojos Y digo Ay mamacita Tú no eres de este mundo Y ya no eres Eres William Richard Y me hace así Ah, eres William Richard Ya me paso, eh Y ahí lo dejé parado Ya cuando volteo Ya no estaba Es una leyenda muy cierta Una rama Sigue vivo en el mundo de los muertos Y viene al mundo de los vivos Visita el mundo de los vivos Antes del día de... Ustedes van a encontrar Sí, o los mazones Porque todos estos adornos Son sí Uno de ellos son Los eslabones Que rodean las dos copas Pertenece Pertenece Bueno, pero Es la... Es la unión Y la hermandad De todos los hermanos Es una cadena Y por eso todos Aquí están formando Esa cadena De estos adornos Y esta Bueno, una Ya no es Aquí significa Que Ian Y Samuel Y aquí Han dedicado Su vida Y Ellos Se han formado Por eso Está toda Llenor Significa Visión Y vida La concha Significa Toda una vida Ramas De acacia La encontraron Van a encontrar Símbolos Cernos Estrella Y Estrella Cuatro Seis Van a encontrar Estrella El Cuatro Seis Y ocho Van a significar Dos décadas Y van a significar Cuando una persona muere El alma Se ha dejado Mucho Pero hay un tiempo En el momento 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 De ser juzgado Se hagan menos Y de trabajo Que padre Que padre Yo siento que la historia es real Y que así se apareció El señor aquí En la entrada Yo siento que así fue real Porque yo he visto fantasmas Para que recuerden Que en esta vida Cuando hay una oportunidad De hacerse ricos Hay que hacerlo A lo mejor en el otro mundo Él se va a volver millonario Se lo desean Le ponen el trébol de la buena suerte El trébol significa Satanicio La rayita del medio de más Significa Él era pobre Por eso Cuando ustedes tengan Una oportunidad De hacerse ricos Háganlo Porque nada más Una vez en Navidad Se tiene Este hermoso angelito Que pertenece A la familia Roura Los que fueron Los dueños De la casa Roura Ahora Es la presidencia principal De Pachucca Ellos fueron Dueños de la mansión Mario Oski Derrú La esposa de Francis Muere en 1910 A la edad de 70 años Y su amado esposo Dedica este hermoso Con él Y este angelito También señala Hacia el cielo Hacia donde están las almas Y se dedica al oriente Hacia el oriente Viendo también El nacimiento De un nuevo día Que es el amanecer La verdad Menos la de fallección Richard Day Que él pidió Ser secretos De esta manera Porque significa Que es una Verdad De la vida De la casa Porque en México El amado esposo De la vida De la vida De la vida También puede ser La vida De la vida De la vida Richard Day Y ser secretos De esta manera En una parte Hay uno que otro Mexicano Que tiene el derecho De estar aquí Porque está En el nacimiento Y uno de ellos Fue mi padre El cuidador Del cementerio Que lo cuida 47 años Y fue nombrado Por la reina Isabel II de Inglaterra Miembro De la orden Del imperio británico Y por su labor Que tuvo En el cementerio Desinteresadamente Él nunca pensó Que la reina Isabel II de Inglaterra Iba a dar La vida Todos los cuadros De aquí Son los alemanes Dicen Que los alemanes Son cuadros De muerte Por eso No 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 Ni Gymnasia O la electricidad Ingenieria De la mano De la mano Los chinos En la tercera fila Tenemos chinos Uno de ellos Manuel Chivo Cochinero De la examen Y el señor Ponasco Chihu La holandesa Está Transmisión Con el Comité Por eso También La que trabajó En el sistema Minero Porque el hospital Minero Es hecha por Americanos Desde 1907 En la cual ella fue la jefa de enfermeras, administradora y encargada Pero cuando muere, se aparece a medianoche en el hospital, curando los enfermos Y cuando ella murió, sucedieron muchas cosas raras en el hospital Alguien le daba los medicamentos a los enfermos, se los cambiaba, no era la enfermera de turno Y era una persona que estaba ahí, que no sabían quién era hasta el día que hay un accidente en la mina En la cual hay varios heridos Entonces ella se aparece a medianoche a curar estos heridos Se acerca a uno de ellos que le da sus medicamentos Pero esta persona la reconoce que es Nelly Sujar, muerta Por eso se dan cuenta que ella era la que se aparecía en el hospital Su historia es muy parecida a la planchada Una enfermera que en la actualidad se aparece en varios hospitales No más que la planchada en vida fue mala En lugar de curar a los enfermos, los dejó morir Nelly no, lo siguió curando en vida Adiós amiguitos, suscríbanse a las aventuras de Sally George Denle like, compartan y denle al botón de gracias ¡Gracias!